La Fiesta del Fútbol Regiomontano La Defensiva de Monterrey salvó cuando Sergio Lira buscaba empalmar su primera pelota de la tarde Sobre el arco de Gustavo Adolfo Morricone Ahí en las bancas estamos con Paulino que vio muy de cerca A Carlos Hermosillo saludando a toda la banca de Tigres Y también el señor Pedro García que estuvo por ahí en esa banca Cuando aquí la bola cruz está avanzando Balón filtrado para Hermosillo Hermosillo la tiene Guamerú va a tirar Se le alargó la pelota a Guamerú Viene el centro Hermosillo La pelota salió La pelota salió en la primera jugada de peligro Se le escurrió esa pelota a Carlos Hermosillo Y fue imposible prácticamente para que llegara Guamerú García Y por poco Monterrey la hacen grande Pedimos disculpas a todo nuestro público por estas pequeñas fallas que se escuchan Lira está rematando Gol 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 de Tigres Gol de Lira Gol de cabeza Gol de cabeza Sergio Lira Desde afuera del área grande Le ganó la salida a Gustavo Adolfo Morricone Desde afuera del área grande Sergio Lira Y está poniendo el marcador 1 por 0 en favor de Tigres A los 4 minutos apenas de la primera mitad El portero sale Gustavo Adolfo Morricone Y al verlo fuera de su área completamente Únicamente lo que hace es bombear el balón de cabeza Para que caiga el primer gol Gasparini tira de fuera del área Morricone con problemas Con mucha inseguridad Gustavo Adolfo Morricone Por poco se va con todo Y pelota para dentro de la portería Tuvo que hacer malabares Y enviar la pelota a tiro de esquina Aquí está Mario Hernández Que da para Carlitos Muñoz Este deja en Martínez Cervera La triangulación con Lira Sigue Martínez Cervera Puede ser con Mario Hernández Es para él Viene el tiro de Mario Hernández Morricone Está recostando bien a la izquierda Para salvar una vez más La portería del equipo de Monterrey Sergio Lira en la jugada personal Está abriendo para Paco Sánchez Paco Sánchez se quita un contrario No puede, tiene que retroceder El balón sigue en poder de Tigres Con Carlos Muñoz Abre para el toque El toque tiene que dar la vuelta completa Filtra para Mario Hernández Mario Hernández en la jugada personal Está recibiendo falta Y es de tarjeta Almiron y Gasparini perfilados Dos hombres en la barrera de Monterrey Están cinco Tigres dentro del área Viene Almiron Morricone Está embuchacando esa pelota Que buscaba el rincón inferior Del lado izquierdo de su portería Misael Espinosa encontrándose con el Guamerú García El abuelo va por el extremo de la derecha La pelota puede ser para él El abuelo va filtrando Guamerú se da la vuelta completa Lo está presionando Gasparini Lo va a ahogar en la jugada Trata de salir Guamerú Toca en corto para Toño González Y están perdiendo la pelota Hay falta Que señala el árbitro Y acá está derribado un jugador de Monterrey Y es el abuelo Cruz Y por aquí van a empezar los dimes y diretes El árbitro va por la pelota Llega con el abuelo Cruz A ver qué tiene Y el señor Miguel Ramos Está en la banda Él es el único que sabe la verdad Él es el único que puede saber Lo que le pasó al abuelo Cruz Y si fue puro cuento o no Pero el señor Ramos No llama al árbitro Y el señor Castellanos Le dice al abuelo No tienes nada Y aquí va a venir tarjeta Puede ser Tarjeta sobre Francisco Javier Cruz Lo está llamando el árbitro Y lo amonesta Y ahí estuvo la tarjeta Viene Toño González En el disparo sobre la portería Gol 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 de Monterrey Gol de Toño González Zapatazo sensacional Desde afuera del área El partido se está empatando Gol de Toño González Sobre todo la importancia De ese gol Toño Porque cayó En el momento en que no se veía Cómo ni por dónde El equipo de Monterrey Pudiera hacer un gol Al equipo de los Tigres Bien plantado Sin brujo En la mitad de la cancha Eso sí Un golazo De la moja González Toque Castañeda Fuera de lugar Fuera de lugar De Toque Castañeda Estaba adelantado Claramente Y aquí se podría llevar Incluso una tarjetita Porque siguió la jugada Pero le dice Bueno no escuché Castellanos lo perdona Y se señala la posición adelantada Gasparini Mete el centro Otra vez a primer palo Moriconi de puños De fuera del área Toque La pelota se paseó Entre un mar de piernas Nadie le hizo nada Y se escurrió por la meta 37 minutos ya Del primer tiempo El saque de manos largo La pelota rebotada Viene el recentro de Tigres Rebana Manso Sale Moriconi Se queda con ella Apúntele el primer strike Armando Manso Que le hizo el swing Completo a la pelota Contraataca Monterrey El balón para el abuelo Cruz Se va en la jugada personal El abuelo Hay peligro Está Hermosillo al centro El abuelo se entró Paco Sánchez Manso Roba Gasparini Almirón Abre para Toque Toque puede centrar Cambia el perfil De zurda Viene Toque Pelota Almirón Cerca La pelota la tiene Guillermo Muñoz Ya estamos llegando A los 45 minutos De este primer tiempo Estamos en tiempo de compensación Que añade el señor Castellanos Pero no añade absolutamente nada Gol de Lira Al minuto 4 Y gol de Toño González Al minuto 25 De tiro libre directo El marcador está uno por uno